Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Tungurau al aire, estamos ya listos para darles a conocer a ustedes los hechos más importantes. Y en esta ocasión tenemos tres temas. El primero que tiene que ver sobre el fallecimiento de una anciana que se presentó acá en el centro de Ambato. Lo curioso de este de esta noticia es que esta anciana de aproximadamente 90 años había fallecido hace tres meses, pero su hermano en cambio de más o menos unos 80 años de edad le había tenido en su vivienda velándole por este tiempo, por lo que luego de que comenzó a dar mal olor, su hermano pues se dirigió hacia una funeraria para poder obtener una caja y fue así como las autoridades policiales se enteraron de este hecho novedoso que se dio acá en la provincia de Tunguraua. El segundo vamos a hablar sobre los operativos que realizó la policía en lo que tiene que ver a las empresas de seguridad social para ver si cumplen o no en lo que tiene que ver al tema de la documentación en regla. Y finalmente pues también estaremos hablando sobre el caso de Alex Caiza, un ciudadano que lamentablemente pues se encuentra con una enfermedad muy grave como es leucemia y que al momento pues se ha reunido entre sus amigos y entre la gente solidaria para tratar de hacer un evento y de esta manera pues tener recursos económicos y poder tener de esta manera algunos ingresos para poderse seguir sus tratamientos y poder tener resultados positivos. Así que son sobre esos temas que vamos a hablar el día de hoy, así que acompáñennos y bienvenidos a Tunguraua la Aire. Vicase es progreso, Vicase es desarrollo, Vicase es la solución, porque usted siempre puede contar con Vicase. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Vicase, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de junio y Eloy Alfaro, sector La Estación. Bayron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Vicase sí se puede confiar. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Disfruta de la fuerza y belleza de la juventud, viajando y admirando hermosos paisajes. Con actividades que hacen que la adrenalina se apodere del cuerpo. Pero que un quiebre puede truncar la experiencia. Ven a CERMES. Valoramos y examinamos tus dolencias. Para que recuperes tu energía en manos del Dr. Guido Molina, especialista en traumatología. Porque mereces seguir disfrutando de la vida. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Imagina un mundo sin publicidad. Sería como un sediento sin agua. Una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa. Que posiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. Invita. Publicidad efectiva. Gracias por continuar. Esto es Tungurau al aire. Estamos ya listos para darles a conocer a ustedes los hechos más importantes. Y en esta ocasión, pues, las cámaras de Tungurau al aire estuvieron presentes en un llamado de emergencia que se realizó en pleno centro de Ambato, en donde, pues, manifestaban que se encontraba una persona de la tercera edad de que había fallecido hace tres meses, por lo que la policía llegó a este lugar para saber qué es lo que había pasado, pues, nos manifestaban que en primera instancia su hermano de aproximadamente ochenta años no había comunicado este deceso de su hermana a la policía, pues, por temor a quedarse solo. Y es así que le tenía velando en la habitación donde ella, pues, había ya fallecido hace tres meses aproximadamente. Sobre este tema, pues, para aclarar un poco más, dialogamos con el teniente coronel Freddy Jurado, quien es jefe de operaciones de la zona Ambato. Veamos qué es lo que nos dice con respecto a este tema. Bueno, efectivamente, se recibió una llamada al ECO 9-11 para que avancemos a verificar un cadáver en este lugar, específicamente avanzó personal policial, en virtud que una persona ya de la tercera edad había avanzado hasta la noa funeraria para realizar la compra de un ataúd. Entonces, personal policial, pues, verificando esa situación, por cuánto esta persona ha manifestado que ya hasta algún tiempo que había fallecido esta persona, razón por la cual personal policial avanzó hasta todo el lugar y pudo evidenciar efectivamente que se trataba de una persona adulta mayor aproximadamente de unos noventa y cinco años y realizando las investigaciones pertinentes con las unidades respectivas de binased y criminalística, se puede evidenciar que aproximadamente unos dos o tres meses ya se encontraba fallecida la persona de sexo femenina, en este caso vivía solo con su hermano, también una persona de la tercera edad, aproximadamente unos noventa años. El personal policial realizó las respectivas de levantamiento de cadáver, lo que tiene que ver con la recolección de evidencias para evitar cualquier situación o evitar alguna la muerte del canal y algún comentario. ¿En qué escena se encontró sangre? ¿Algo coronado? No, no, no hay ningún tipo de este tipo de evidencias. ¿Se puede presumir que es natural entonces? Se puede presumir que es natural porque no se encuentra ningún tipo de violencia física, puede decir. Entonces, de ley hay que hacerle la necrosis respectiva de ley. Acudió también el señor fiscal de turno para que pueda evidenciar más el caso. ¿En qué parte del inmueble le encuentran? En su domicilio, prácticamente se debe vivir solo las dos personas, en la sala, en una cama de la persona. ¿Por qué demoraron tanto tiempo en avisar esta muerte? ¿Qué dice el hermano? ¿Le estaba velando? ¿Qué es eso? Puede ser que específicamente las dos personas vivían solas y tal vez el miedo, el temor de quedarse sola, esta persona, no avisó inmediatamente a la policía, pero como la vuelvo a manifestar, inmediatamente a la policía acudimos y se realizó el respectivo levantamiento. ¿Esta casa es desolada? ¿Solamente vivimos dos? Sí, son las dos personas adultas, mayores, en el último piso. Se indica que son propietarios de este edificio. ¿Hay más familiares que tengan...? Indican que tienen familiares que viven fuera de la ciudad, que viajan constantemente fuera del país y, o sea, familiares cercanos indica que no tienen familiares cercanos. Igualmente, pues hasta este lugar de los hechos acudió el fiscal de turno, el doctor William Freire, pues quien manifestó que al momento se van a continuar con las investigaciones correspondientes para saber si es que la muerte de la hermana era por decesos naturales o si tal vez tuvo algún otro inconveniente. Es por eso que su cuerpo fue trasladado hasta el centro forense de Ambato. Igualmente, pues hizo un llamado a la ciudadanía para que en caso de que conozcan familiares cercanos a estas personas, pues se hagan presentes y de esta manera, pues poder llevar adelante los trámites legales. Bueno, es una muerte, presumimos que sea, esperemos que sea una muerte natural, una persona que ha estado ya en proceso de descomposición. En este momento, como ustedes lo observaron, van a ser trasladadas al centro forense para... no me sacaré el cigarrillo... para los trámites de ley, ¿no? Estamos a la búsqueda de personas que puedan identificarlo, toda vez que la persona que la acompañaba era únicamente un hermano, pero no puede dar mayor detalle. Tenemos ya una copia de la cédula de quien dice era la señora, ¿no? Pero si a través de los medios podemos ubicar a alguna persona que se entere que este hecho ocurrió aquí y hay personas que puedan identificar a... es una señora de aproximadamente unos 85 años de edad, nos serviría de mucho para el proceso legal que nosotros llevamos a cabo. Al parecer le estaban ya velando. ¿Qué desierto es esto? No, no, nada de eso, nada de eso. ¿Por qué demoró tanto el hermano en reportar que la señora estaba fallecida, no conocía de ello, o qué pasó? Bueno, estamos iniciando la investigación. A medida que vaya avanzando, les informamos. ¿De manchas de sangre o algo? Ninguna, ninguna. Al parecer, no, no hay muestras de violencia en lo absoluto. ¿Cómo estaba la escena? ¿Ese estaba encima de una cama? ¿En dónde estaba? Estaba encima de una cama cubierta con unas mantas. ¿El nombre de la persona fallecida? Eso queremos identificarle, por eso necesitamos las dos personas que nos ayuden para hacer el proceso de identificación. El hermano indica que este es el inmueble en que vivía. Exactamente, dice que es de ellos. Un evento que puso en alerta especialmente las autoridades policiales, pues manifestaban que el cuerpo de esta señora de aproximadamente 90 años había ya fallecido hace unos tres meses atrás, pero su hermano por temor a quedarse solo, pues lo tuvo velándose ahí en la habitación de la persona fallecida. Y las policías se enteraron una vez que el hermano, al ver que ya el cuerpo comenzaba a demandar mal olor, pues acudió hasta una, hasta para adquirir una caja forense y es por eso que el señor dueño de la funerera, pues comunicó a las autoridades y de esta manera, pues pudieron llegar hasta el centro de Ambato y poder saber sobre este caso que conmocionó mucho a la ciudadanía. Es momento de hacer una nueva pausa y luego de la vida seguiremos con más de Tunguragua al aire. Ya regresamos. En Induacero estamos comprometidos con la innovación de productos nuevos y de calidad. Hemos desarrollado la línea Eco Cargo para la fabricación de equipos municipales para el manejo de desechos urbanos. Recolectores de basura de carga posterior, equipados con sistema de levantamiento de contenedores. Islas de recolección de basura mecanizada soterrada, la misma que mejora el ornato de la ciudad, la salud pública y el medio ambiente. Este sistema permite mantener los residuos fuera del alcance de perros callejeros, optimizar recursos para una operación más eficiente y minimiza los riesgos de trabajo de los obreros durante la recolección. Induacero, una empresa orgullosamente latacungueña, 19 años aportando al desarrollo de la metalmecánica del Ecuador. Disfruta de la fuerza y belleza de la juventud, viajando y admirando hermosos paisajes, con actividades que hacen que la adrenalina se apodere del cuerpo. Pero que un quiebre puede truncar la experiencia. Ven a CERMES, valoramos y examinamos tus dolencias, para que recuperes tu energía en manos del Dr. Guido Molina, especialista en traumatología. Porque mereces seguir disfrutando de la vida. Elige CERMES, elige vida. CERMES, una decisión saludable. CERMES, imagina un mundo sin publicidad. Sería como un sediento sin agua. Una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa. Que posiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. Invita. Publicidad efectiva. Gracias por continuar. Esto es Tungurau al aire. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los operativos que viene llevando adelante la policía en lo que tiene que ver a las empresas de seguridad privada. Acá en la ciudad de Ambato se toparon con una que al parecer no cumplía con todos los requisitos. Para ampliar un poco más sobre el tema y de qué se trata, hablamos con el coronel Rommel Navarrete, jefe de la policía aquí en la provincia de Tunguraua. A esta operación se le ha denominado Inspección 1. Tiene que ver con el control y verificación de las compañías de vigilancia y seguridad privada en las provincias de Tunguraua y Manaví. La Policía Nacional del Ecuador, a través de su Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada, COS, de la Inspectoría General, realiza diariamente operativos de control a nivel nacional con la finalidad de verificar que las empresas que brindan el servicio de seguridad privada cumplan con todos los requisitos que exige la normativa vigente. Esto es la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, su reglamento, así como la Ley de Armas para el uso de las mismas por parte de quienes brindan este servicio. Estos son los detalles de este operativo que se llevó a cabo esta mañana. Simultáneamente, en las provincias de Tunguraua y Manaví, personal técnico del Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada, COS, en coordinación con la Dirección de Regulación y Control de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, ubicó en Ambato una empresa que se había encontrado brindando el servicio de seguridad privada bajo la modalidad de vigilancia, monitoreo y respuesta móvil, sin contar con los permisos que exige la normativa y que otorga el Ministerio del Interior, quienes a través de un centro de monitoreo instalaban dispositivos electrónicos en aproximadamente 120 clientes en diferentes puntos de la ciudad de Ambato y de Manta, lo cual les permitía recibir señales de alarma y brindar respuesta a través de un uniformado que cumplía las funciones de guardia de supervisión, quien se desplazaba desde la base de operaciones en una motocicleta, sin contar con los equipos de protección mínima que exigen los estándares de seguridad, obviamente poniendo en grave riesgo su integridad física en el caso de ser necesaria una reacción ante un posible hecho delictivo. De igual forma, contaban con un operador de consola, quien, mediante la utilización de un software, monitoreaba permanentemente las alarmas que llegaban al sistema por parte de los clientes. Al mismo tiempo, personal del Cosma Naví pudo evidenciar que en la ciudad de Manta dicho negocio se había estado expandiendo con varios locales comerciales y viviendas que habían contratado el servicio. Este operativo policial coordinado con el Ministerio del Interior tuvo el éxito esperado, teniendo como resultado el decomiso de los siguientes equipos y accesorios de seguridad. Como ustedes pueden observar acá, seis chalecos de protección balística, que obviamente hay que decir que no cumplen con las condiciones mínimas de protección, cuatro placas metálicas de protección sin ninguna especificación y sin las medidas adecuadas, un tolete, tres overoles que identificaban al supervisor de seguridad, un CPU, dos receptores de señal de alarma, una llave USB, un cable serial de conexión de datos. Estos últimos accesorios formaban parte del sistema integral de monitoreo. Igualmente, pues para conocer sobre este tema de lo que tiene que ver a los operativos, a las empresas de seguridad privada, llegó hasta la ciudad de Ambato el mayor Patricio Vargas, quien es jefe de control de las organizaciones de la seguridad privada de la Policía Nacional, para conocer cómo estaban funcionando estas empresas y se llevó muchas sorpresas. Este tipo de operativos los realizamos diariamente y a nivel nacional con la finalidad de identificar aquellas empresas que se encuentren brindando el servicio de seguridad privada al margen de lo que establece la ley. Es así que, mediante operaciones básicas de inteligencia y por denuncias o por inquietud, mejor dicho, en este caso, de algunos ciudadanos, hemos identificado el día de hoy, acá en Ambato, una empresa que había estado brindando el servicio de vigilancia y seguridad privada a través de la modalidad de alarma, monitoreo y respuesta. Identificamos las instalaciones en el sector sur de Ambato, donde dentro de un área de monitoreo contaban con equipos tecnológicos que han sido debidamente decomisados, mediante lo cual sus clientes, al ser accionado un control de accesos, ellos recibían una alarma. Al recibir esta alarma, se desplazaba una persona en una motocicleta para brindar el servicio de respuesta. Lo preocupante para nosotros es bajo qué seguridad se movilizaba esta persona, siendo prácticamente un guardia supervisor. Ventajosamente no ha ocurrido nada, pero qué tal si le tocaba reaccionar frente a un evento delictivo. Ni siquiera sus equipos de protección, como ustedes pueden evidenciar en este momento, contaban con las condiciones mínimas. Si bien es cierto, era capacitado, porque la ciudadanía debe conocer también que toda persona que quiera brindar el servicio como guardia de seguridad privada, primero debe someterse a un proceso de capacitación en cualquiera de los 57 centros de formación que existen a nivel nacional y que son previamente autorizados por el Ministerio del Interior. Luego de esa capacitación, ellos son evaluados por el Departamento del COSP y al final acreditados por el Ministerio del Interior para ejercer esta función. Como vuelvo y repito, esta persona sí tenía el curso, tenía incluso la acreditación, pero estaba brindando su servicio a una empresa que no estaba legalmente constituida. Igualmente, sobre el operativo denominado Inspección 1, también llegaron hasta la ciudad de Ambato la Dirección de Regulación y Control de las Empresas de Seguridad Privada para conocer cómo al momento se están manejando el tema de las mismas. Y saber si cumplen o no con los requisitos necesarios para poder funcionar de mejor manera. Para que una compañía de seguridad pueda operar, tiene que ser una compañía de responsabilidad limitada, así constituida en la superintendencia de compañías. Y además, tiene que agregar algunos requisitos dependiendo del tipo, la modalidad de seguridad privada que quiera prestar. Entre esos, por ejemplo, los contratos del personal administrativo y del personal de vigilancia de seguridad privada, las pólizas de vida de este personal, entre otros requisitos. Acá en la provincia, ¿cuántas empresas de seguridad hay? ¿Se tiene que haber un registro? Aproximadamente, nosotros tenemos oficialmente registradas y con permiso de operación, 14 compañías de seguridad en el sector de Ambato. ¿Estas empresas se van renovando cada año? ¿Cómo somos? Correcto. El permiso de operación se concede por un año. Después de ese año, deben renovar su permiso con 90 días de anticipación a la caducidad. Eso permite, obviamente, el control por parte de Policía Nacional, así como, obviamente, la verificación de que se cumplan la normativa establecida para este sector de seguridad privada. Para contar con esos equipos de seguridad que vemos acá, ¿esos también deben tener algún permiso especial? Correcto. Para poder acceder, para ellos portar los accesorios, dependiendo de cuáles de estos sean, necesitan cumplir ciertas características técnicas. Por ejemplo, los chalecos deben tener una mínima protección balística porque, obviamente, el guardia de seguridad puede estar enfrentado a una situación en la cual una persona puede estar portando un arma. De igual forma, para portar armas de fuego, su uso y tenencia, lo regula el COMACO, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿No se encontraron armas de fuego? No, en este caso no encontramos armas de fuego, sin embargo, sí estaba una persona cumpliendo las actividades de guardia de seguridad y tenía una credencial emitida por el Ministerio del Interior. En este operativo, pues manifestaron que no hubieron detenidos, lo que sí se decomisó chalecos antibalas, inclusive, pues, computadoras, para saber cómo se estaba llevando adelante el trabajo de esta empresa privada. Igualmente, pues, nos manifestaban que estos chalecos que ellos utilizaban, pues no contaban con las seguridades adecuadas. Es decir, que en caso de que se daba un enfrentamiento con algún antisocial, pues estos chalecos no le servirían para proteger su seguridad. Es momento de hacer una nueva pausa y luego de la vida servimos con más de Tunguragua al aire. Ya regresamos. En Induacero, estamos comprometidos con la innovación de productos nuevos y de calidad. Hemos desarrollado la línea ECOCARGO para la fabricación de equipos municipales para el manejo de desechos urbanos, recolectores de basura de carga posterior, equipados con sistema de levantamiento de contenedores. Islas de recolección de basura mecanizada soterrada, la misma que mejora el ornato de la ciudad, la salud pública y el medio ambiente. Este sistema permite mantener los residuos fuera del alcance de perros callejeros, optimizar recursos para una operación más eficiente y minimiza los riesgos de trabajo de los obreros durante la recolección. Indo Acero, una empresa orgullosamente latacungueña, 19 años aportando al desarrollo de la metal mecánica del Ecuador. Vicase es progreso, Vicase es desarrollo, Vicase es la solución, porque usted siempre puede contar con Vicase. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Vicase, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, sector La Estación, Bayron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Vicase sí se puede confiar. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Y en esta ocasión colaborando con lo que tiene que ver la ayuda social acudieron hasta las cámaras de Tungurau al aire para pedir una ayuda especialmente para el señor Alex Caiza quien al momento pues padece de leucemia nos manifestaban que él necesita ayuda y sobre todo pues para llevar adelante esos tratamientos lo que se necesita es el factor económico es por eso que se han unido amigos y familiares para realizar algunos eventos artísticos o también culturales y de esta manera pues poder recaudar algunos dineros. En este tema tuvimos la oportunidad de dialogar con uno de sus amigos como es el señor Ricardo Torres quien es presidente de la Asociación de Agentes de Tránsito y quien también pues da la cabeza de ayudar a esos amigos pues ellos manifiestan que no solamente están trabajando en lo que tiene que ver en cuestión de tránsito sino también pues el tratar también en lo que tiene que ver a la ayuda social igualmente tuvimos la oportunidad de dialogar con el señor Ramiro Casa quien es suedro de Alex y pues al momento lo único que piden es ayuda para poder salvar a su familiar y ser querido. Ya que nuestro afán ahora es ayudar a un joven tungurahuense ajeno a nuestras funciones pero humano y muy cercano a familiares y amigos estamos netamente hablando del joven Alex Kaisa una persona que se encuentra sufriendo de cáncer a la sangre leucemia hace pocos días se levantó de un coma por la gravedad del asunto tuvo que ser trasladado al hospital Eugenio de Espejo a Quito por el tema de sus quimioterapias pero el tema ha empeorado de acuerdo al informe médico que se nos ha dado tiene comprometido ya el 94% de su médula espinal y no es coherente en tiempo y espacio razón por la cual hoy me aposto y me pongo al frente para realizar un evento benéfico para la recaudación de fondos a favor del señor para poder apalear la situación tan grave de la cual está pasando es un padre de familia que a su vez conllevó muchos gastos de su tratamiento y todo para este evento se ha previsto la realización de la venta de un chancho benéfico el cual se va a realizar el día 9 de febrero a las 12 del día en adelante y hay lugar exacto donde se va a realizar el evento que va a contar con la colaboración de varios artistas nacionales se dará a conocer mediante medios de comunicación el número de cuenta es 011 34 092 20 desde el banco de Guayaquil a nombre de mi hija Sandy Casa Palacios nosotros somos de Quero somos de Quero vivimos aquí en Ambato pues yo estaba trabajando lejos pero por la situación de mi hija que está pasando tuve que quedarme aquí ya para hacerme cargo de mi hija y de mis nietas y junto con la familia del esposo también le estamos ayudando a a mis nietas a mis voces a salir adelante ¿cuántos años tiene el pobre? él va a tener 25 años va a tener 25 años y mi hija tiene 23 años ¿la vida de ustedes cambió drásticamente desde este hecho? muy drásticamente porque fue un momento inesperado cuando yo estuve en el trabajo me llamó a avisar a mi hija y la encontré en el hospital muy desesperada no sabía qué hacer y me hice cargo yo de ello si junto con la familia de mi yerno también estamos saliendo adelante tratando de luchar y no hacer faltar nada a las niñas como más puede pero sí en Induacero estamos comprometidos con la innovación de productos nuevos y de calidad hemos desarrollado la línea Eco Cargo para la fabricación de equipos municipales para el manejo de desechos urbanos recolectores de basura de carga posterior equipados con sistema de levantamiento de contenedores islas de recolección de basura mecanizada soterrada la misma que mejora el ornato de la ciudad la salud pública y el medio ambiente este sistema permite mantener los residuos fuera del alcance de perros callejeros optimizar recursos para una operación más eficiente y minimiza los riesgos de trabajo de los obreros durante la recolección Induacero una empresa orgullosamente latacungueña 19 años aportando al desarrollo de la metal mecánica del Ecuador Vicase es progreso Vicase es desarrollo Vicase es la solución porque usted siempre puede contar con Vicase aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro Vicase materiales de la construcción le esperamos en la avenida 5 de junio y Eloy Alfaro sector la estación Bayron Cárdenas Sánchez gerente general en Vicase si se puede confiar imagina un mundo sin publicidad imagina un mundo sin publicidad sin publicidad las empresas mueren lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad una publicidad novedosa y creativa que posiciona tu marca una publicidad que te hace crecer invita publicidad efectiva la riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas aplicando técnicas que embellecen el arte conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones licenciada María Esther Veloz restauradora museóloga Atenea taller de conservación y restauración recuperando nuestra identidad disfruta de la fuerza y belleza de la juventud viajando y admirando hermosos paisajes con actividades que hacen que la adrenalina se apodere del cuerpo pero que un quiebre puede truncar la experiencia ven a CERMES valoramos y examinamos tus dolencias para que recuperes tu energía en manos del Dr. Guido Molina especialista en traumatología porque mereces seguir disfrutando de la vida elige CERMES elige vida CERMES una decisión saludable y es así como llegamos al final de Tunguragua al aire agradeciéndoles por su presencia la próxima semana estaremos con más temas interesantes en lo que tiene que ver a los principales acontecimientos que se presentan acá en Tunguragua mientras tanto amigos televidentes muchísimas gracias por habernos acompañado nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema interesante hasta entonces buenas noches